muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo soy Jalmurdo que tal está mi people que tal está mi gente oh yeah bueno chavales tenéis cargaditas las pelotas y vosotras los pechotes hijas mías pues venga chavales vamos a ello y os traigo una noticia de que sí de que un charted 4 al final tendrá beta vale tendrá una beta multijugador que estará disponible en playstation 4 vale porque es un juego exclusivo del día 4 de diciembre al día 13 vale no han dicho nada más ni de los modos disponibles que habrá ni nada pero que sepáis que tendrá beta y esto Jalmurdo como vamos a poder descargar esta beta bueno pues iré diciendo según vaya acercándose el día vale de todas maneras sabéis que este juego no va a tener beta abierta ni nada simplemente las personas que se compren de nathan dress collection vale que como ya sabéis en la trilogía de los anteriores y un charted pues esas personas le vendrá con un código para poderse descargar la beta vale así que habrá que investigar habrá que observar y tal de manera que lo podemos descargar gratis y poder jugar todos vale así que chavales dicho esto espero veros el vídeo el vídeo darle a like como siempre darle a favoritos suscríbete y díselo a tu tía autómula y a tu vecina y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego guapísimas que sé que tengo chicas cada día más guapas en el canal vale así que a ver si os animáis un poco y comentáis que es que soy muy callaínas está muy bien que me comenten los pollones no pero también joder una chiquilla en el canal que le dé un poquito de salseo aquí no así que venga hijas mías un beso muy grande y no se arriesguen los pezones que si no no